Y me pongo a pensar si existe lealtad Hasta la familia tienes que apartar pues que te deja Y se desea de mí que ella fracase Mi cuerpo rayado muestra las historias fueras que pasen Y si prendo un leñón de darle tres También una dama tal vez dos o tres Si el papi está bien un fuerte tranquilo Lo calzamos No hay que hacerte, no ni pamparro, yo aquí comento Me critica por la vida que a mí me gusta llevar Él no les pido paleta, mucho menos para tragar Me gusta la pieza de los malos, soy animado al cine así Y para ver, cuando te coloco en el barrio aprende Así suena la sexta, hijo Hoy me dice, voy Nadie me lo dijo, pues siempre me chico Gracias por ver el video Gracias por ver el video.